Buenos días, bienvenidos al canal de las clases de Antonio y siguiendo con nuestro tema de radicales vamos a ver cómo se hace la suma y resta de radicales. Ya sabéis que para poder sumar y restar radicales debemos tener el mismo índice y el mismo radicando. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que en este caso, como podéis observar, raíz de 2 lo puedo juntar con este y con este. Ya sabéis que cuando no lleva nada adelante es como si llevase un 1. ¿De acuerdo? Y es muy sencillo. Junto estos dos de aquí, nos quedaría de esta manera, sería menos 6 raíz de 2 más 7 raíz de 2 más 1 raíz de 2. Eso por un lado. Y por el otro, pues juntamos otros que serían 4 raíz de 3 menos 2 raíz de 3. Pues eso los ponemos a otro lado. Sería más 4 raíz de 3 menos 2 raíz de 3. Yo lo único que estoy haciendo es juntarlos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si ya operamos, sería de la siguiente manera. Sería menos 6 raíz de 2 más 8 raíz de 2. Las raíces se quedan igual y ya sabéis, signos diferentes se restan y se pone el signo raíz de 2. Se pone el signo del mayor. ¿De acuerdo? Entonces, se resta el 6 y el 8, se queda 2. Y el mayor es positivo, pues se queda positivo. Y la raíz de 2 se queda igual. Y ahora, en este caso, sería más porque 4 menos 2, como podéis observar aquí, sería muy sencillo, nos daría más 2 raíz de 3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este lo pondríamos aquí y ahora alguien se preguntaría, ¿pero podemos juntar estos dos? No podemos porque raíz de 2 y raíz de 3 son diferentes, ¿de acuerdo? Ya sabéis, a la hora de hacerlo, muy importante que tengan el mismo índice y la mismo radicando, ¿de acuerdo? Y mucho ojo luego con las operaciones, ¿vale?